Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Un veneno llamado leche. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de esa sustancia, la leche de vaca, que ya desde hace muchos años observé, pude comprobar en cientos de miles de personas que no lo dejan adelgazar, que no lo dejan controlar la diabetes y que ahora se ha visto en ciencia que es muy pero muy perjudicial. Desde allá, desde que salió el poder del metabolismo, hace muchos años ya hace más de 12 años, en el 2006, este libro ya está en su séptima edición y ha vendido millones de copias, pero desde el principio está diciendo no consuma leche de vaca si quieres adelgazar, si quieres controlar la diabetes y la práctica con cientos de miles de personas en los centros naturales en 8 países nos ha demostrado que definitivamente sigue siendo igual. Voy un momentito a la pizarra para develarte todavía un poquitito más, pero quiero enseñarte una imagen ¿verdad? ¿Qué es lo que nos venden? Nos venden la leche como una cosa tan saludable, nos ponen los niños, las mamás contentas y nos venden esta imagen de que esto es una cosa celestial, de que ayuda al niño en el desarrollo con los huesos y demás, es una mentira. Voy un momentito a la pizarra para que conozcan la verdad, fíjate. La leche, además de que no permite que una persona realmente pueda adelgazar o que pueda controlar la diabetes bien, pues tiene su problema porque la leche de por sí es un alimento alto en carbohidratos y es alto en carbohidratos porque es alto en lactosa. La azúcar de la leche se llama lactosa. La lactosa es uno de los 22 tipos de azúcares que existen, pero resulta que de los 22 tipos de azúcares, la más adictiva de todas las azúcares que existen en el planeta se llama lactosa. Imagínese usted que cuando los adictos a drogas o las personas que venden drogas como decir la heroína que se usa para inyectarse los adictos en la calle, la heroína nunca se vende pura, siempre se mezclan mitad heroína mitad lactosa y cuando la mezclan como las dos son blancas queda una mezcla uniforme que corta el costo de la heroína que es carísima por la mitad. Pero hay una cosa que los dealers de drogas, las personas que venden drogas descubrieron que cuando se mezclaba con lactosa, como la lactosa es una azúcar bien adictiva, refuerza la adicción a la heroína. Así que encontraron la combinación perfecta, heroína y lactosa, la lactosa de la leche. Por eso es que hay tantas personas que he visto a través de los años que están adictos a la leche. Por ejemplo he visto personas que aún después de adultos son adictos a tomarse una leche con quick, con un chocolate, ¿me sigue? Y están adictos y no se dan ni cuenta que hemos tenido que desintoxicarlo para que la persona no tenga que estar aprisionada de la lactosa de la leche. Ahora, les enseño aquí unos estudios para hablarles ahora de ciencia. Además de que no permite adelgazar ni controlar la diabetes, fíjese aquí. Este estudio que se llama el consumo de leche y el riesgo de mortalidad y de facturas en hombres y en mujeres. Este estudio se hizo en Suecia, lo dirigió el doctor Mickelson, fue en el año 2014 y un estudio que se publicó en uno de los jornales más prestigiosos que existen en el planeta que es el British Medical Journal que es el jornal de medicina británica, es de los más prestigiosos. Descubrió este estudio después de que analizaron por 20 años, o sea le dieron seguimiento por 20 años a 40 mil personas, pues vieron que los que consumían 3 vasos de leche al día o más tenían el doble de mortalidad y más fracturas, más fracturas. O sea, fíjese que nos venden la idea de la leche y que para que refuerce los huesos, es mentira. Sin embargo, interesantemente este estudio descubrió que los que consumían queso y yogurt, que no es otra cosa que leche fermentada por bacterias buenas que le consumen la lactosa, pues esos tenían de 10 a 15% menos mortalidad, menos fracturas y el consumo. Y realmente pues se vio que cuando es en forma de queso o de yogurt, pues es beneficiosa, principalmente porque haberse consumido las azúcares que hacen daño de la leche, pues ya no tienen ese efecto dañino ¿no? Así que si bien le digo que la leche es muy dañina, el queso y el yogurt no lo es. También el consumo de la leche fue asociado al riesgo de cáncer de la próstata en ese mismo estudio. O sea que vieron que los hombres que más leche tomaban eran los hombres que más cáncer de la próstata tenían. Ahora, hay otro estudio que se llama así, es como una pregunta dice ¿Debería recomendarse la leche en las dietas vegetarianas saludables? Este estudio lo descubrió, lo dirigió perdón el Dr. Lanou y su grupo en el 2009 y se publicó en el jornal de medicina de nutrición clínica americana, que es otro jornal de mucho prestigio y ahí se descubrieron muchas cosas en ese estudio. Se descubrió primero que mayor consumo de leche está ligado a mayor riesgo de cáncer adrenal de ovario, que el consumo de leche está relacionado al diagnóstico de diabetes tipo 1. Ya yo tengo episodios donde mencionaba eso, o sea que los niños que tomaban eso tienen mucho más incidencia de diabetes tipo 1 que la diabetes que necesita insulina que los que no toman leche. El mayor consumo de leche trae un mayor riesgo de esclerosis múltiple, que es esa enfermedad degenerativa del sistema nervioso. El consumo de leche aumenta lo que llaman el insulin-like growth factor, el factor de crecimiento parecido a la insulina, que esa es una hormona que ya está asociada a distintos tipos de cáncer, o sea que cuando suben esos niveles del insulin-like growth factor se sabe que todos los cánceres aumentan en su riesgo. También se vieron que en la leche se causan aumentos en los niveles de colesterol, o sea que se vieron que las personas que tomaban leche tenían niveles más altos de colesterol, lógico porque tiene lactosa, tiene esas azúcares y ciertamente le va a disparar el colesterol igual que cualquier carbohidrato refinado lo haría. ¿Qué pasa? Los investigadores demostraron que hay un producto de la leche que se llama galactosa, que no es otra cosa que la lactosa ya en una o otra etapa, o sea que la lactosa según se va degradando se convierte en galactosa y la galactosa se demostró que es proinflamatoria, o sea que cualquier persona o animal que se le supliera galactosa automáticamente aumentaba los niveles de inflamación. Usted sabe que la inflamación está muy relacionada al cáncer y se demostró que gran parte de la población no digiere la lactosa, para colmo se vio que los que consumen leche tienen más acné, más alergia a los niños y más diabetes en los niños. Entonces ahí lo tiene. Si usted va a tomar leche, le enseño algo que puede utilizar. Mire, yo uso leche de almendra, se la recomiendo, las dos leches recomendables son leche de almendra, leche de coco, pero asegúrese de que sea una que no está endulzada, ¿me sigue? Leche de almendra, leche de coco va a ver que son bien bajas en carbohidratos, no les recomiendo las otras porque la de soya les daña la tiroides y las otras que están usando son muy altas en carbohidratos, pero observe estas dos, almendra y coco. Estas dos definitivamente son muy recomendables y por años he visto que las personas las utilizan pueden controlar la diabetes, pueden adelgazar y pueden mejorar su salud y eso se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.